que en cualquier momento no me voy a llorar tanto la vida que me da para la pasada tengo yo una gente que ha sido privada tanto los dos niños que me llegan de verdad que son por nuestro planeta me duele la mayestad pero no me da risco me duele la mayestad